El día que vivo sin él Me imaginó ¡Mamor! 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 No es cierto Pero al irlo y ando De pronto la noche volvió Está grabando ¿Quién es? ¡Mamor! 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 De la noche que estás sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara En mi casa Y pega la vuelta ¡Mamor! ¡Ven que años sin escuchar esta canción! Te despido de mis ojos Mis manos Mis rabios No era de 20 años Te estoy cumpliendo Y era la luz ¡Mamor! Olvida que hiciste Que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo Que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones subí a marchar De un mundo de sensaciones que no encontré Se refugió a la fantasía por mí Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, no hay nada más que hablar, piensa en mí Adiós a Echicharí, a Echicharí, a Echicharí Que la pasaba, yo no sé qué quieres, te haces mal Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás muriendo ya, no sé Olvida que insisto, que no tengas alguna y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás le pude comprenderte Olvida mis ojos, mis labios, que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Olvida mis ojos, mis labios, que no te desean Bye, bye infrastructure No te desean Y ahora te desean No, no, no.